saludos a todos espero que estén muy bien y de no ser así espero que se pongan bien muy pronto mi nombre es Javier de Jesús y si te gusta lo que ves en este canal suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos el vídeo de hoy es un vídeo muy distinto a lo que están acostumbrados a ver en mi canal pero siento la necesidad de expresarme a través de este medio donde tantas personas me ven y siento una necesidad de lanzar un grito de queja un grito de auxilio para la situación que se está viviendo tanto en mi país puerto rico como en tantos países en el mundo con crímenes asesinatos y cosas que nos alejan mucho de esto que llamamos humanidad voy a estarle dando mi opinión de todo lo que a mi entender ha ocurrido en el terrible vil y cruel asesinato de Keisla que aparentemente fue cometido por Félix Verdeo Terricola como ya les dije este no es el típico vídeo que ven en mi canal pero siento la necesidad de denunciar lo que está pasando en mi país y que no es de ahora y que no es solamente en mi país sino en muchas partes del mundo yo he vivido en carne propia lo que es que asesinen a un familiar tan cercano como el asesinato de mi hermano y yo no me imagino lo que debe estar pasando la madre de Keisla Rodríguez quien aparentemente ha sido asesinada por Félix Verdeo ni me imagino lo que puede estar pasándole por la cabeza a Félix Verdeo y a sus familiares pero si puedo imaginarme lo que está sintiendo ahora mismo las hermanas de Keisla Rodríguez déjeme explicarle a mi entender según mi fuente todo lo que ocurrió en este terrible asesinato aparentemente Keisla Rodríguez y esto ha sido confirmado por varios medios sostenía una relación de muchísimos años con Félix Verdeo quien está casado o sea que esto era una relación extramarital y llevaba muchísimos años también los medios han dicho públicamente que incluso Keisla Rodríguez viajó a una o varias peleas de Félix Verdeo el punto es que aparentemente esta muchacha Keisla Rodríguez sale embarazada o cae preñada como es la palabra correcta de Félix Verdeo y lo llama por teléfono para comunicarle que él era el padre de esta criatura que ya estaba esperando que aparentemente hace un mes estaba embarazada según los medios informan y hemos estado tratando de escudriñar de la manera más precisa y correcta se comunica Félix y Keisla por teléfono y acuerdan verse en un sitio en específico aparentemente Keisla se baja de su carro se monta en esta guagua Durango color negra de Félix Verdeo y estando en la guagua puede ser que hubiese una tercera persona quien fue una persona que Félix Verdeo aparentemente llamó para ayudarlo a cometer este crimen también cabe señalar y quiero hacer una pausa que Félix Verdeo aparentemente había llamado a otras personas en residenciales públicos y en diferentes sitios en Puerto Rico para ver si lo ayudaban a cometer este crimen y según mis fuentes indican estas personas no estuvieron de acuerdo porque según los códigos de la calle no se deben matar mujeres ni niños esto es una información que no está corroborada por eso le digo esto es todo aparentemente una vez Keisla estaba en la guagua de Verdeo y me imagino asumimos que estaban hablando de todo esto de ya va a caer estar premiada esperar un hijo de él no sé si la persona que estaba dentro de la guagua estaba escondida dentro de la guagua o si Keisla se percató que había una persona ahí pero aparentemente y podemos asumir que se forma una discusión Félix Verdeo quien también aparentemente venía planificando asesinarla le da un golpe en la quijada y la aturde luego de esto procede según eh la información que ha salido a la prensa procede a inyectarle a una una sustancia que la la indroga esta sustancia todo tiende a indicar que es heroína lo que le inyectan a Keisla que no era una persona que usaba este tipo de sustancia así que se pueden imaginar que si la heroína coge un adicto a heroína y tan pronto el adicto la recibe se emboba se pone lento imagínese lo que le va a hacer a una joven saludable que no usa droga luego de esto aparentemente la persona que andaba en el carro con verdejo ayuda a amarrar de los pies no sé si en la cintura de las manos con unos anapres y unos bloques y esta persona que estaba con verdejo se monta en el carro de Keisla y van los dos vehículos de camino al puente Teodoro Moscoso donde una vez llegando a este puente que conecta a Isla Verde Carolina con San Juan una vez llegado ahí señor verdejo se baja y entre él y esta otra persona que también se baja asumo que estaban los dos los dos carros allí a menos que hayan dejado el carro de Krishna por los alrededores cuando fueron a lanzarla y entre los dos la lanzan y a su vez Felipe el dejo saca un arma de fuego y le dispara una vez que habiéndola lanzado al agua le dispara como como quien dice para rematar para asegurarme que está muerta yo no me yo no me puedo imaginar lo que pasa por la mente de una persona cuando ha tenido una relación con una joven por más de 10 años extramarital o marital o cualquier tipo de relación por una relación donde se asume que había un tipo de cariño al menos y no se enfrenta a simplemente decir a su esposa embaracea fulana dime qué vamos a hacer me divorcio o no me divorcio y asumo la responsabilidad como padre de esta de esta criatura pero aparentemente verdejo funcionó en la vida como funcionó en las peleas dentro del fin salía rápido muy fuerte pegaba pero si la pelea duraba mucho o si la cosa se complicaba verdejo no lucía bien yo creo que esta vez lo que se complicó para verdejo fue su situación sentimental su situación matrimonial y su situación con esta joven inocente de todos estos hechos una joven que trabajaba en un grooming y al complicarse la vida de verdejo funcionó igualito que en el ring perdió quien más ha perdido no es verdejo quien más ha perdido es Keisha y la familia de Keisha y nosotros como puertorriqueños que todas que todos estamos sufriendo ahora de esto ser cierto y de esta persona que andaba con verdejo ser el confidente que todo suele indicar que el confidente es quien andaba con verdejo no la esposa de verdejo pero de cualquier maya sale un ratón y podría más adelante salir a relucir que la esposa quizás sabía algo pero hasta el momento que yo estoy grabando este vídeo la esposa de félix verdejo quien aparentemente lo había dejado había roto la relación el lunes antes del asesinato de Keisha no tiene nada que ver ahora bien vamos a hablar de lo que le espera a félix verdejo están pidiendo la pena de muerte para félix verdejo y yo sé que muchas personas están en contra de la pena de muerte hay personas que están a favor de la pena de muerte hay personas que no están a favor pero en ciertos casos más allá de todo de toda duda con crímenes tan horrendos si promueven la pena de muerte ahora bien vamos a ver a verdejo de ahora en adelante verdejo aparentemente durmió en la cárcel bueno aparentemente durmió en la cárcel verdejo está siendo juzgado en la cárcel en el foro federal no así se libera de los cargos estatales o sea que también no se descarga que dentro del foro estatal también le radiquen cargos el punto es que si félix verdejo no sale culpable si félix verdejo sale culpable y no aplica la pena de muerte pues félix verdejo va a pasar a una institución correccional federal donde más allá de todo protegen los derechos de el preso del confinado y más en un preso como este que todo el mundo va a estar pendiente y que podría ser noticia en otras palabras félix verdejo va a estar tranquilo dentro de la cárcel federal y no va a temer por su vida número dos félix verdejo en la cárcel federal va a tener acceso a tres comidas al día una dieta balanceada va a tener acceso a hacer ejercicio a me parece que es una hora diaria salir al sol para que le dé el sol va a tener acceso a estudiar va a tener acceso a quizás un trabajo dentro de la cárcel y esa es la vida que va a llevar esta persona que de salir culpable y no aplicarle la pena de muerte va a vivir yo no voy a opinar aquí si yo estoy de acuerdo o no a favor de la pena de muerte yo quiero que ustedes en los comentarios me digan si les parece justo que esa vida en la cárcel para verdejo es suficiente castigo para lo que verdejo según los medios hizo no sabemos es inocente hasta que no se demuestre lo contrario pero será ese castigo suficientemente grande para que verdejo pague por lo que hizo esa es la primera pregunta que les voy a hacer y porque hago esta pregunta porque estuve hablando con una persona que estuvo preso en la cárcel federal varios años y le pregunté le dije tú me podrías hablar de la diferencia de un preso sea federal o estatal que sabe que tiene una oportunidad de salir a la libre comunidad en 5 o en 10 años o uno que sabe que no tiene oportunidad ninguna de salir y él me dijo mira Javier cuando un preso federal y conocí varios fueron sus palabras sabe que nunca en la vida va a salir jamás va a salir se institucionaliza en otras palabras se acostumbra a que ese ambiente va a ser su ambiente para siempre no tiene una necesidad de tener un ingreso económico porque no le hace falta no tiene presiones económicas tiene médicos que no le cuestan en caso de que se enfermen y estas personas simplemente se acostumbran y dejan de sufrir según como ustedes lo están escuchando me quedé yo me quedé como que en serio dice si dejan de sufrir porque ya se es como que te adaptas te te acostumbras te resignas en la palabra te resigna a que nunca vas a salir de la cárcel y ya incluso incluso me comentó que muchos de estos presos que saben que nunca van a salir son los que muchas veces cometen actos delictivos dentro de la cárcel porque qué castigo le vas a dar si es que ya no hay más ninguno en otras palabras que si él nunca sale de la cárcel y no tiene la más mínima alternativa de salir de la cárcel pero se va a institucionalizar se va a acostumbrar a estar durmiendo con aire acondicionado a leer su librito a ver televisión y ese va a ser su castigo de por vida ahora bien esta persona que estuvo preso federal también me comentó lo siguiente me dijo javier no nos podemos desenfocar porque hay personas que han cometido crímenes más horrendos que el que hizo verdejo y no uno sino varios crímenes más horrendos y hoy están en la libre comunidad incluso me mencionó algunos que están por salir a la libre comunidad y que cometieron crímenes aún más horrendos entonces nos preguntamos dónde va a estar la justicia aquí quién es el que dice esto es justo o esto es injusto quién determina lo que se debe hacer con una persona que comete un acto delictivo como el que aparentemente cometió félix verdejo caramba no sabe también esta persona me comentó que félix verdejo cuando muy joven ya bien jovencito era asiduo a la iglesia a la iglesia y me dijo javier yo te garantizo que él se va a refugiar la iglesia que va que él va a volver podría ser de manera hipócrita como podría tener un arrepentimiento genuino y estar en la iglesia ayudar dentro de la cárcel no sé reivindicarse él como persona y haya él con dios en su arrepentimiento si es genuino el arrepentimiento de félix verdejo y si él está en la iglesia podrá sanar el dolor de la familia de que es la rodriguez en el arrepentimiento de félix verdejo en la cárcel y si entra en la iglesia y empieza a leer la biblia y a predicar lo verá el pueblo como algo suficientemente bueno como para que salga a la libre comunidad todas estas preguntas vienen a mi mente porque lo que creo que debemos hacer no es seguirnos enfocando en cuántos años de cárcel si le van a dar pena de muerte a verdejo o no lo que creo que debemos hacer es enfocarnos en las personas que están siendo asesinadas casi todos los días en nuestro país puerto rico o en el mundo entero lo que debemos hacer es tratar de trabajar en conjunto para buscar una solución a este tipo de asesinatos y crímenes félix verdejo que no le quepa la menor duda a nadie que tiene que estar enfermo de la cabeza porque una persona en sus cinco sentidos cómo es posible que algo tan simple como decir preñe a una mujer me voy a hacer responsable soy un hombre y simplemente hacer como miles de hombres que pagan su pensión o quien sabrá adiós si terminaba divorciándose de la mujer y empezaba una relación con que es la y podrían ser felices felices yo no sé que hubiese pasado el punto es que porque o sea que tiene que tener una persona en la cabeza para hacer una cosa como esta punto tiene que estar enfermo o sea pónganse a pensar ustedes porque una cosa es actuar bajo coraje que tú en un arrebato de coraje en el momento haga algo y diga guau espérate que hice lo que le llamamos temporal insanity o locura temporal pero otra cosa es aparentemente llamar a la gente si tengo que matar esta mujer como lo voy a hacer llamo a este tipo el tipo va conmigo le doy un puño después de darle el puño no paro no 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 le inyecto heroína la amarro con alambres le meto los bloques la tiro al agua le meto un tiro que tiene que tener en la cabeza una persona como esta yo les puedo decir desde mi punto de vista y desde lo que viví cuando asesinaron a mi hermano que lo mejor que me pudo pasar a mí fue perdonar a los que lo asesinaron liberarme de ese cargo de ese de ese de ese bulto lleno de piedras que yo llevaba en la espalda y poner las cosas en manos de dios dejar que dios decida yo creo que el karma es algo de lo de lo que nadie puede escapar de que según tú infringes dolor o haces cosas negativas la vida misma se va a encargar de que tú pases por algún proceso similar y yo creo que ya eso no está en mis manos ponerme a señalar ponerme a buscar problemas ponerme no que aquel que mató a mi hermano que yo meterme en ese lío que duele claro que duele que incluso ha recibido crítica pero como es posible que tú perdones a esa gente claro que sí claro que he recibido crítica pero sabe que la fe mía no está en la gente está en dios y lo mejor que yo puedo hacer por mi familia que se lo recomiendo a la hermana de que isla ahora mismo es echar para adelante seguir con tu vida y demostrarle a tu madre y a tu padre que tú vas a ser una mujer de bien y de éxito como lucho yo cada día porque yo pienso en rendirme muchas veces lo he pensado muchas veces y de vez en cuando me pasa por la cabeza pero solamente por el respeto el aprecio el amor y para entregarle algo a cambio a los padres que lucharon tanto por mí y por respeto y porque sé que mi hermano y dito donde quiera que esté le gustaría que yo echara para adelante y tuviera éxito por esas razones es que yo no me puedo retiro ahora bien queda de ustedes juzgar si quieren hacerlo o queda de ustedes dejar la opinión aquí de que debería pasarle a una persona como félix verdejo de haber cometido estos que este crimen horrendo terrible otro punto que quiero decir es que este crimen es una violencia de género pero la violencia de género corre de ambos lados porque a ustedes no se le puede olvidar por lo menos la gente que tiene un poquito de años como yo que una persona tan extremadamente famosa en nuestro país como luis vigoró fue asesinado cruel y vilmente apuñalado y quemado vivo en el en el baúl de un carro en una época donde no se hablaba de violencia de género y tanto la persona que lo asesinó que salió en libertad que me parece que ya murió hace como un año pero que salió después de ese crimen que se hizo testigo del pueblo y que dijo que la esposa de luis vigoró ni de eche barría había sido quien había orquestado todo el asesinato lili eche barría quien fue a la cárcel también fue indultada entonces que si félix verdejo va a ser cárcel para siempre que nada lo sorprenda sean ustedes en los comentarios los que me dejen saber cuál es su opinión y para la familia de que es su madre su hermana su papá igual que para la madre de verdejo o para la familia de verdejo porque aunque el tipo haya hecho eso y haya sido un hijo de la gran puta si lo hizo la familia de él no tiene culpa de esto y también van a estar sufriendo y sufriendo coño con una vergüenza del carajo porque sufriendo que su hijo va a estar preso que a lo mejor tiene pena de muerte y la vergüenza inmensa que tiene que sentir la vergüenza yo llevo haber pasado a mí haberle hecho pasar a mi madre o a mi padre una vergüenza como esa yo me hago de verdad y ustedes discúlpenme porque la verdad es que el suicidio es algo horrible pero es una manera de expresar es una manera de decir que yo no podría soportar el hecho de fallarle a las personas que estuvieron ahí para mí y félix verdejo si tú lo hiciste sabes algo le fallaste a tu madre a tu familia al pueblo de puerto rico que en algún momento te aplaudió a los medios de comunicación que te dieron foro a los programas de televisión que te llevaban de invitado halagando de común prospecto un gran boxeador puertorriqueño la vida que te queda no te va a dar para pedirle disculpa a tantas personas que tú defraudaste si lo hiciste eres una vergüenza para el boxeo para nuestro país y para tu familia y yo si me preguntan que que le deseo haber dejo dejo las cosas en manos de dios y permita que la justicia divina se haga cargo de tu alma nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo Chau.